Buenos días a todos ustedes, queridos padres de familia, queridísimos profesores, más queridos todavía estudiantes, gracias, muchas gracias por el cálido recibimiento que hemos tenido. Realmente nos da de mucha alegría entregar hoy este hermoso colegio, para esa juventud de San Antonio de Pichincha. Ilka, muchísimas gracias por tus palabras, eres una chica además de bonita, muy inteligente, lo cual es un complemento extraordinario, así es que, por favor, anótenla para la futura Presidenta del Ecuador, Ilka. Realmente ustedes merecen tener instituciones como esta. San Antonio, pues todo el sector, es gente que elabora mucho, inclusive ante la inclemencia un tanto del clima, pero al mismo tiempo se habla de que es el clima más sano que uno puede encontrar. Cuando uno tiene una afección cardíaca, generalmente le dicen que venga acá, así es que cuando estén los viejitos ministros amando mucho, pues lo que tienen que hacer es venir para acá, para que el corazón les funcione de mejor manera. Estamos resolviendo y seguimos resolviendo los problemas que hemos heredado. Sí, para construir una escuela lo primero que debemos saber es si es que la población realmente la necesita. Ahí tal vez hubo un error en el gobierno anterior que construyó un poco de escuelas con buena fe, no, no con mala fe, con buena fe. Pero lastimosamente fue cerrando escuelas comunitarias que servían no únicamente para impartir el conocimiento, sino además como sitios de reunión de la comunidad. No se olviden que el profesor es una especie de extensión del padre de familia que teníamos hijos cuando éramos niños y que lo tienen ustedes ahora. Es una extensión del padre de familia. Es una persona en la cual se puede confiar plenamente, es una persona a la cual se le puede contar los problemas, es una persona que por su experiencia está preparada para darnos buenos y sanos consejos. Acabo de visitar algo de las dependencias, he estado con unos niñitos preciosos, he estado con unos jóvenes ávidos de aprender, ávidos de leer, en esa bonita biblioteca que se ha hecho. Monserrat, permíteme felicitarte a ti, por intermedio tuyo a todos los personeros y empleados del Ministerio de Educación, seguramente todos están poniendo el mismo esfuerzo. A ustedes, señores profesores, igual, porque con toda certeza, pues, subieron a la expectativa de recibir este local tan bonito, tan adecuado, tan ideal. Y mientras los niños leían, iba revisando un poco lo que leían, veía escritos preciosos realmente. Libro de José Martí, otro de Rowling. Había un libro de las maravillas del mundo, entre los cuales se puede identificar algunos sitios que me ha correspondido conocer por esta tarea de haber sido Vicepresidente y Presidente de la República, sitios preciosos. Ahora, gracias al Internet, ahora gracias a los libros, no necesariamente hay que estar en el sitio para conocerlo. No necesariamente. Es por eso que ustedes a veces tienen amigos a los cuales nunca han visto, personalmente, pero que los ven permanentemente, mediante los videos, mediante las fotografías, y conocen inclusive de su vida, mediante lo que ellos les cuentan. Estamos en un tiempo, en una temporada de redes, es verdad, y así hay que asumirlo. Pero por favor, jamás en la vida desconocer que lo más importante es el contacto directo con los seres humanos, el poder verle a los ojos, el poder conocer sus inquietudes, sus sueños, sus esperanzas, sus anhelos, que muchas veces coinciden con los nuestros, y ahí es donde empieza a haber la compatibilidad entre estudiantes. Otro leía los dramas de Shakespeare, y así. Otro leía un libro precioso, de los mejores cuadros de Goya, ahí pude identificar algunos que yo he visto en el Museo del Prado, como el Pelele, como la sombrilla, como el Titán, como el Perro Escondido, como el Aquelarre, como los fusilamientos del 3 de mayo, etcétera, 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 libros preciosos, y José Martí, José Martí, al extraordinario poeta cubano, libertario además, libertario pero poco eficaz para la lucha, realmente fue a pelear por la lucha de la independencia de su país, y encontró la muerte en el primer balazo. De todas formas, nos dejó una poesía preciosa. Entre una de ellas, hay una que dice, y óiganla bien, por favor, cultivo la rosa blanca, dice, cultivo la rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para aquel que me arranca el corazón con que vivo, cardos ni espinas cultivo, cultivo la rosa blanca. Puede haber poema más hermoso, de amor a la diversidad, de amor a los demás, de amor a los que te aman, inclusive de amor a los que te hieren, de amor a todos, de amor a la diversidad, de amor a la diferencia, porque si hay algo precioso que tiene nuestro país, es la diversidad. Somos el país más mega diverso del mundo, tenemos todas las razas del mundo, todos los climas, la fauna, la flora, se dice que una semilla que tú plantas en el Ecuador siempre florece, la fauna, la flora, el clima, el paisaje, el folclor, la música, preciosa, ecuatoriana, nuestra gastronomía, riquísima, y por supuesto, un crisol inmenso de razas, en los cuales sabemos desde los más negritos como yo, hasta los casi vervejos como vos, ¿no es cierto? Y uno que otro más blanco, otros más blancos, otros más morenos, otros más negros, otros megrísimos como yo, etcétera, etcétera. Una variedad extraordinaria. ¿Verdad? Calor, frío, clima temprado, todos los climas del mundo, es como que todas las maravillas del mundo confluyeran acá, en esta línea equinoccial, aquí, en esta línea equinoccial, que no divida al mundo, que la une, que la une, es una línea que une, que lo único que quiere decir es que acá, en la mitad del mundo, en plena mitad del mundo, convergen las maravillas más hermosas del universo, entre esos, su gente, su gente linda, que lo son ustedes. Aprender a amar la diversidad, hay diversidad de todo tipo, hay diversidad de color de pelo, de forma de pelo, hay gente que lo tiene rizado, hay gente que lo tiene ondulado, hay gente que lo tiene lacio, como yo, ¿Verdad? Hay gente que lo tiene negro, hay gente que lo tiene rubio, hay gente que lo tiene rojo, hay gente que ya lo tenemos casi blanco, o casi totalmente blanco, ¿Verdad? Y el piel a piel, igual, hay desde el negro tinto, oscuro, hasta el blanco casi transparente, ¿No es cierto? Los hay altos, los hay medianos, los hay pequeños, hay una inmensa diversidad, hay gente que aprende más rápidamente las matemáticas, hay otros que aprenden más rápidamente la literatura, o hay otros que son aficionados al deporte, etcétera, diversidad, diversidad preciosa, es por eso que nos gusta venir a la escuela y al colegio, porque aquí encontramos diversidad, diversidad, porque encontrarnos con una persona que es exactamente igual a uno, no sé, es por eso que inclusive a los trichisos, a los cortricisos, a los trichisos, a los trichisos, jamás les ponen en la misma aula, generalmente los separan, ¿Para qué? Para que puedan disfrutar de la inmensa diversidad que significa el tener un país con tanta variedad como el nuestro, y hay diversidad también de capacidades, hay gente que aprende más fácil, más rápido, hay otros que podemos hacerlo más lento, hay unos que no podemos movilizarnos físicamente, y hay otros como Javier, como yo, que tuvimos un accidente, otras personas que nacieron con discapacidad física y no pueden caminar, no pueden caminar y tienen que desplazarse en una silla de ruedas, ¿verdad? Hay tanta y tanta variedad de diversidades, hay personas a las cuales por lo menos hay circunstancias no tienen un brazo, no tienen una mano, no tienen un dedo, no tienen una pierna, diversidad, diversidad preciosa, de gente que aprende más rápido, de gente que aprende más lento, de gente que aprende rapidísimo, que es casi genial, aparentemente, la que todo el mundo admira, pero sin embargo, todos son dignos de admiración y de respeto, porque la que más debe llamarnos al amor es la diversidad, el ser diversos, eso es hermoso, eso es hermoso, eso es una, ustedes miran, bueno, pero hay países en los que todos son blancos, rubios, altos, son iguales, y la diversidad, este es el país diverso, hay países como los países de África y muchas veces de desierto que solo tienen arena, radices y una que otra montañita, y a veces se encuentran como un desierto ahí donde un touareg ejerce una filosofía, una cosmovisión diferente de la vida, porque un hombre que poco tiene que ver a la tierra se acostumbra a ver mucho hacia las estrellas, hacia la luna, hacia el sol, hacia los planetas, y empieza a hacerse otra concepción de vida, tenemos que aprender nosotros a amar la diversidad, la diversidad es preciosa y es realmente el tesoro más hermoso que tenemos acá en nuestro país, este colegio fue diseñado para albergar a 1400 alumnos, de inicial, alumnos de básica y de bachillerato, empezará a funcionar el próximo periodo, en enero me dijiste tú, creo, en enero, ¿no es cierto? con poco más de 600 estudiantes arrancaremos, pero le entregamos con veces de anticipación para hacer la transición, para que ustedes puedan verla, para que puedan venir a disfrutar de las canchas, para que puedan venir a jugar el fútbol, con unos balones que les vamos a dejar también acá a los señores profesores para que puedan hacerles jugar, porque el balón realmente cuando tú regalas un balón a un niño no le estás regalando a él, porque él no juega solo, él juega con 8, 10, 12, 15 compañeros, el balón, el balón sirve un poco para todos, a una, acerca, acerca, el dueño del balón, el dueño del balón es únicamente el que cuida el balón, pero lo disfrutan todos, eso es lo mismo y vamos a dejar una buena cantidad de balones para que puedan disfrutar de estas preciosas canchas, de esos preciosos espacios. Aquí estarán los alumnos de las unidades 29 de mayo, mitad del mundo, Clemente Vallejo y Rita Lecumberri, el famoso Rita Lecumberri, felicitaciones a todos, este centro brinda todas las facilidades pedagógicas, mire que tienen todas las facilidades pedagógicas, hay accesibilidad, una persona con silla de ruedas puede pasarse con facilidad, una persona que le falta la pierna puede pasarse con facilidad, tienen laboratorios, tienen canchas, tienen un comedor, conectividad, conectividad, para que en rato el recreo, o en rato la clase, en la cual la profesora o el profesor les dice vamos a utilizar su celular o su iPad, puedan tener esa conectividad, aquí no faltan accesos, hay canalización, agua o luz, como lastimosamente a veces si pasaba en algunas escuelas del milenio, que vuelvo a recalcar, debe haber habido muy buena intención, pero si quitó a las comunidades la posibilidad de tener un sitio de encuentro, y a muchos niños la posibilidad de ir a las escuelas, y por cierto aquí no hay sobreprecios, aquí si hay recursos para sueldos de maestros, para insumos y para mantener en perfecto estado, queridos hermanos, alumnos, profesores de San Antonio, en esta unidad invertimos, ya lo dijo la señora ministra, casi 6 millones de dólares, las escuelas y colegios no solo son infraestructura, son el segundo hogar, ya lo dijimos, los profesores son la extensión de los padres de familia, pese a las dificultades siempre dijimos y lo mantenemos, el presupuesto de educación y salud es sagrado, el presupuesto de educación y salud es intocable, este año invertimos 3.400 millones y en el 2020 serán 3.900 millones, invertiremos 500 millones más de dólares, eso significa 11 millones de dólares diarios en promedio para la educación, 11 millones de dólares diarios para la educación, con ese dinero podríamos construir, ¿saben cuántas escuelas comunitarias? Con 11 millones de dólares podríamos construir por lo menos unas 120 o 130 si es que se calcularían a 100 mil dólares aproximadamente, cada escuela podríamos construir 120 escuelas comunitarias para aquellos que no necesitan más, para aquellos que están más lejos. Estamos invirtiendo más de mil dólares por cada estudiante del sistema fiscal, así fortalecemos el sistema nacional de educación fiscal. Papacitos, mamacitas, papitos, mamitas, en este sector tan poblado los alumnos sí pueden ir caminando a clases, aquí sí pueden ir, pero también vamos a tener transporte público para los que viven un poco lejos, pero nunca más estarán a más de 3 o 4 horas de distancia, que es bastante, ¿ah? Demasiado, 3 o 4 horas es bastante, 3 o 4 horas caminando, dicen ustedes, ¿sí? A eso les vamos a mandar bus, ¿verdad? Bueno, vamos, si es que hay algún error ahí lo vamos a corregir, no hay problema. Los seres humanos podemos equivocarnos, pero lo que siempre debemos estar es prestos a cambiar cuando algo amerita para ir a hacerlo mejor. Siempre existe una mejor forma de hacer las cosas y siempre existe una mejor forma de decir las cosas. Por ejemplo, Vielka lo dice de una manera lindísima, extraordinaria, con casi poesía, ¿verdad? y perdonen que nosotros los viejos tengamos un poco más de atropellamiento con la retórica, la forma de hablar. Cuando empiece a funcionar el colegio, aprovechenlo, disfrútenlo, cuídenlo, lo recordarán toda la vida. Créanme que los compañeros de ahora serán los compañeros de toda la vida. Al profesor lo recordarán siempre con cariño y a su colegio y a su colegio siempre lo recordarán con nostalgia, con el amor, con el amor a este, a esta primera institución tan linda que ahora tiene y claro, hay que cuidarla como la propia casa. Por eso les felicito por su nuevo colegio y aprovecho para abrazarles además a todos y desearles una feliz Navidad. No se olviden ustedes que la Navidad es un periodo de amor, es un periodo de paz, es un periodo de solidaridad, de caridad si es necesario, es un periodo de reconciliación. La Navidad es el momento de reconciliarse con el hermano, con el padre, con el amigo, con el compañero, con el profesor. Todos cometemos errores, no nos consideremos perfectos, todos cometemos errores y a todos nos gustaría que nos perdonen, que nos disculpen cuando cometemos los errores. Por eso, cuando algún amigo te agrede, tienes que perdonarle ese mismo momento. Físico, verbalmente, salud, Monserrat, el vientecito fresco, ¿no? Hay que venir abrigados. ¿No es cierto? El perdón. Si existe un sanador para los males del cuerpo y del alma, es el perdón. Entonces, amor, paz, solidaridad, caridad, perdón, elementos fundamentales de la Navidad. Y todos, y todos no reciben sino el abrigo, el cobijo como un paraguas de la palabra más preciosa que existe en el mundo que se llama amor. Feliz, amor y paz en esta Navidad para todos, para ustedes y sus familias. Muchísimas gracias. Toda una vida. El gobierno de todos.